Dora María, nacida en Tamulté de las Barrancas un 30 de agosto, hija de Luterio Pérez y Carmen Vidal Baeza, cuando era niña se subía a los barcos de plátanos para ir a la capital a cantar. A los 9 años ganó un concurso de canto en Tabasco y tiempo después es ganadora de un concurso en la XCB de la Ciudad de México. Fue la primera cantante de folclore mexicano que se presentó en Las Vegas, lo mismo que en el famoso Teatro Lido de París, donde muy joven coincidió con la célebre francesa Edith Piaf y la alemana Marlene Dietrich. Sumó 20 temporadas en el Teatro Million Dólares de Los Ángeles, donde además participó en el programa de televisión de costa a costa con Eddie Sullivan. En Madrid y Barcelona, España causó sensación, hizo cabaret en el Tropicana de Cuba. En Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, Dona María dejó miles de admiradores. Donde quiera que anduviese, lo hacía siempre pensando en Tabasco. En 1959 le cantó al entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en Acapulco durante una visita a México para después ser invitada de honor en la Casa Blanca. También le cantó al presidente francés, Charles de Gaulle y a John F. Kennedy. Logró presentarse ante Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, magnate de la radio y televisión mexicana. El hombre que le abrió las puertas de la fama. Fundador de Televicentro Hoy Televisa y XEW. Dora María Pérez Vidal, conocida artísticamente como Dora María la Chaparrita de Oro, nombre artístico que fue otorgado por el locutor Pedro De Lille. Grabó cerca de mil discos. Cantó canciones como Leña de Pirul, Pénjamo, María Chichena, La Estrellita del Sur, El Aguijón, Quinto al Peano, Caballo Blanco, Mis Blancas Mariposas, Yo No Me Caso, Pochitoque Jaguactero, Comalcalco, Puerto Ceiba, entre muchas otras. Fue nombrada embajadora de la música mexicana por el presidente Adolfo López Mateos. Fue la primera mujer en la historia en grabar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! Ella es Dona María, la Chaparrita de Oro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!